¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y en este video vas a aprender a hacer el efecto Buttercup que tanto nos ha pedido esta comunidad. ¡Aquí vamos! Antes de empezar a editar, recuerda que es recomendable que el video que uses para hacer este efecto esté grabado en 60 fotogramas por segundo para que se vea bien el slow motion. Ok, para empezar, seleccionaremos las partes de nuestro clip que nos interesan y las vamos a identificar. Tengo entonces en mi línea de tiempo el video que grabé de nuestra bailarina invitada y muy especial. Revisamos todo el video y seleccionamos los pasos que más nos gustan. Luego cortamos y borramos lo que no vamos a usar. A continuación, vamos a marcar el final de cada paso de baile presionando la letra M. Por ejemplo, voy a poner un marcador aquí justo cuando termina la patada. Si el bailarín o bailarina que grabaste tiene buen ritmo, te puedes dar cuenta que entre un paso y otro va a haber casi la misma distancia. Pero claro, depende de la parte de la canción que estaban bailando también. Bien, ahora vamos a añadir la música. Antes de arrastrarla a la línea de tiempo, le vamos a dar clip derecho y escogemos detección de ritmo. Espera que Filmorita analice y cuando esté lista la pieza aparecerá este ícono de aquí. Al arrastrar a la línea de tiempo, vas a ver que la música tiene marcadores en los ritmos más fuertes de la canción. Si no hay suficientes marcas para los ritmos o no están los marcadores donde quieres, puedes hacer clic derecho en la música de nuevo y escoger opciones de ritmo. Aquí le puedes modificar las opciones para que marquen los ritmos a tu gusto. Bien, el siguiente paso es muy interesante y es una técnica de edición que puedes aplicar a otros videos, así que presta atención. Vamos a hacer unas rampas de velocidad para cada movimiento de baile y sincronizarlo con los marcadores de la música. Vamos a cortar el video justo donde pusimos el marcador para crear un clip, solo del primer paso. Te recomiendo moverlo a la segunda pista para no confundirte con los otros videos. Seguidamente ponemos el cabezal de reproducción justo al principio del clip y con las flechas del teclado avanzamos entre 5 a 6 fotogramas hacia la derecha. Selecciona el clip y córtalo de nuevo. ¡Súper! Ahora tenemos dos clips del primer paso. El primer clip lo vamos a desacelerar. Ve a la barra de herramientas en este icono que dice velocidad. Selecciona lento y luego la primera opción 0.5x. Eso significa que va a hacer el clip la mitad de rápido de lo que estaba. A continuación, selecciona el segundo clip y lo vamos a acelerar. En el mismo icono de velocidad, selecciona rápido y escoge la primera opción que dice 4x, que va a hacer el video cuatro veces más rápido. Puedes también hacer clic en el rectángulo que le aparece al clip en la parte de arriba y poner una velocidad personalizada para ajustar el ritmo en el que aparece el paso. ¡Perfecto! Ahora sincronicemos esta parte con la música. Vamos a recortar un poco el principio para hacer que el final del clip que aceleraremos termine justo en el primer marcador de la música. Vamos a seguir haciendo esto con el resto de los pasos que seleccionamos. Recuerda que los marcadores de la música están para guiarte, pero no tiene que ser exacto. Tú puedes escoger qué ritmos de la música resaltas con tu edición. También, si quieres repetir el paso que te gustó, solo tienes que copiar y pegar lo que ya creaste. ¡Muy bien! Ahora que tenemos las rampas de velocidad, vamos a poner la magia final con nuestros efectos. Vamos a la pestaña de efectos y en la opción de movimiento de cámara, escogemos el efecto templado. Luego, seleccionamos la categoría de filtros y buscamos el efecto brillo. Este lo vamos a poner solo en las partes que aceleramos. ¡Super! Para mejorar este efecto de flash, ve a medios, fondos de color y agrega el color blanco. Dale doble clic y cambia el modo de fusión a superponer. Puedes bajarle la opacidad si te parece muy intenso. Ahora, haz más pequeño el clip y en la pestaña de transiciones, agrega la transición disolver al principio y al final. Ajusta la duración del clip blanco y de las transiciones. La primera transición debería acabar cuando el clip acelerado comienza y la transición final debería comenzar cuando el clip acelerado termina. Copia y pega el flash que hemos creado con el color blanco sobre todos los clips acelerados. ¡Wow! ¡Se está viendo espectacular! Lo último que nos falta son detallitos, pero muy importantes para que esto quede como lo imaginamos. Vamos a darle más impacto a los clips acelerados. Para hacer esto, exportamos el corte que hicimos y lo volvemos a importar cuando ya esté listo. Lo arrastramos a la línea de tiempo. No borres todavía nada de lo anterior ya que lo vamos a usar como guía. Dale doble clic y ve a la pestaña de animación y luego personalizar. Con el cabezal de reproducción al principio del clip blanco de flash, voy a agregar un fotograma clave. Mueve el cabezal de reproducción al final del clip blanco y agrega otro fotograma clave. Luego, movemos el cabezal justo en medio y modificamos la escala, rotación y posición. Haz lo mismo para todas las partes que tienen los clips acelerados y ahí lo tienes. Si quieres aún más intensidad, puedes agregar un efecto de movimiento de cámara solo sobre esas partes que modificamos. Pero eso ya es cuestión de gustos. Experimenta y crea algo original. ¡Excelente! Espero que hayas aprendido mucho. Dime en los comentarios qué otro efecto has visto recientemente que quieres que te enseñemos a hacer. Este video lo hemos hecho con mucho cariño para ti, así que dale duro a ese botón de like, suscríbete y enciende las notificaciones para que podamos seguir trayéndote los videos que esperas. Te leo ahorita mismo y sigue creando.